Investigadores españoles han desarrollado una nueva técnica que mejora la eficiencia del láser rojo en biomedicina. Los científicos esperan que tenga pronto nuevas aplicaciones en oftalmología y dermatología e incluso que se pueda utilizar para activar, solo en las células enfermas, medicamentos que se han tomado previamente. El material nanotecnológico creado es de una millonésima parte de un milímetro, capaz de emitir luz láser roja. Luis Cerdán, investigador del Instituto Roca Solano del CSIC. Es muy interesante esta longitud de onda porque puede penetrar en los tejidos biológicos, en la dermis o en las membranas de las células, por ejemplo. Esa, dicen, es su principal virtud. En el futuro podrá utilizarse como marcador biológico para diagnosticar enfermedades. Lo que tendríamos que hacer es ingerir un cierto medicamento que solo se activa o solo funciona cuando le excita luz roja, que es lo que estamos generando. La zona irradiada se estaría curando y la zona no irradiada no se estaría curando. Es, además, un material inocuo que, a diferencia de otros marcadores, utiliza agua y no productos que pueden ser tóxicos o incluso cancerígenos. De momento, es solo un brillante líquido rojo pero quizá mañana pueda salvarnos la vida. Gracias. 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 Gracias.